Ok, just let him run. Oye, dice. Cabrones, dice. Si quieren tirarme, pues tiremos. Si quieren zumbarme, pues zumbemos. No hagan que su carro les frenemos. Ustedes no conocen, ya saben cómo lo hacemos. Si quieren tirarme, pues tiremos. Si quieren zumbarme, pues zumbemos. No hagan que su carro les frenemos. Ustedes no conocen, no hagan que los sepultemos. Me comí a tu baby, me dicen el Cookie Monster. En el cuarto ella de Jackson tiene un póster. Soy el titular, tú ya ni estás en el roster. Tú sigue con tu movie pirateada de Globoster. Yo no ando con cosas, en el carro cargo el coso. No se pongan locos, los dejamos apestosos. Quieren grabar conmigo y hacen mis ojos sospechosos. Antes yo era el malo, ahora me miro brilloso. Si quieren tirarme, pues tiremos. Si quieren zumbarme, pues zumbemos. No hagan que su carro les frenemos. Ustedes no conocen, ya saben cómo lo hacemos. Si quieren tirarme, pues tiremos. Si quieren zumbarme, pues zumbemos. No hagan que su carro les frenemos. Ustedes no conocen, no hagan que los sepultemos. El Golden Boy, el rapero de oro. La pista la devoro, música está por los poros. La guardo como si fuera un tesoro. Del dinero me enamoro. Ni aunque estuviera en la iglesia, yo a ustedes le hago coro. Muchachos, no me cojan rencor. Que por la mañana para todos sale el sol. No es que yo me crea que yo soy el mejor. Esto se me hace fácil, lo mato en default. Si quieren tirarme, pues tiremos. Si quieren zumbarme, pues zumbemos. No hagan que su carro les frenemos. Ustedes no conocen, ya saben cómo lo hacemos. Si quieren tirarme, pues tiremos. Si quieren zumbarme, pues zumbemos. No hagan que su carro les frenemos. Ustedes no conocen, no hagan que los sepultemos. Yo soy el superturero. Y ustedes son los difuntos. Y por lo tanto aportan. Clang Music, Mediterránean E&T, Sky Level Latino, Jackie Aera Records.